Ese cuerpo de modelo, yo sin chaleco y mi pistola La que me cuide y la que también a ti cuidara Yo no confío en nadie, baby, no me diga na' Yo no confío en nadie, baby, no me diga na' Y si le damos una historia, historia, historia Pa' que le duela, pa' que siga empujando más Ese culo es mío, estamos bendecidos Sabes que soy al araco, dilo, dilo Y si estás puesta, dilo, dilo Especial cabeza, siempre río Y todos quieren de lo mío Y es que intentes conmigo, mami se va a joder Nadie puede conmigo desde que lo logré Lépate, me encima, hoy yo estaré mi mujer Dinero es poder, ma' que va a ser, te gustó ¿Qué más? La calle arde y esto no se acaba, sí Ok, si nos soplamos, mami, nos matamos y hacemos de todo Y no hay modo que no pienses en ti y el dinero Me voy a comer el mundo entero Verá mi cuenta, ma' hay con muchos ceros Ese cuerpo de modelo, yo sin chaleco y mi pistola La que me cuide y la que también a ti cuidará Yo no confío en nadie, baby, no me digas na' Yo no confío en nadie, baby, no me digas na' Y es que intentes conmigo, mami se va a joder Y es que intentes conmigo, mami se va a joder Y es que te pade conmigo desde que lo logré Y es que te metes y ma' hoy yo estaré mi mujer Sabes que soy al araco, dilo, dilo Y si estás puesta, dilo, dilo Después de esa cabeza siempre frío Y todos quieren de lo mío Y es que intentes conmigo, mami se va a joder Nadie puede conmigo desde que lo logré Réparteme encima, hoy yo estaré mi mujer Dinero y poder, ma' que va a ser, te gusto Caja, ey, what's up, babe Tú sabes que estás con los que controlan Este apurte otro Axur Bendecidos son el nombre del Eury y del Dólar Indica Chelo Caja Chelo 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 Chelo